Alrededor de 90.000 luminarias eléctricas serán cambiadas debido a la antigüedad que estas representan y, consecuentemente, genera que el alumbrado público sea muy bajo en horas de la noche. Así lo dio a conocer el presidente del directorio de Sociedad Eléctrica de Arequipa, Alberto Quesada Chávez, quien precisó que más de cinco empresas internacionales están interesados en el proyecto. Después hemos tenido entrevistas con empresas españolas, con empresas colombianas y con empresas de China también que van a venir dentro de los siguientes 15 días a entrevistarse sobre el tema con nosotros y ellos se han mostrado interesados en cambiar las 90.000 luminarias que tenemos en Arequipa. Entonces, creo que es un proyecto muy interesante para la ciudad, esperemos que se concrete en la brevedad que sea posible que suponemos que sea un año más. El funcionario manifestó que actualmente SEAL cuenta con 350.114 clientes en toda Arequipa. Asimismo, recalcó que en los últimos años se incorporaron alrededor de 135.000 usuarios más en las recientes zonas urbanas de los conos de la ciudad. Bueno, pero hay que aclarar, ¿no? La luminaria es toda la carcasa de lo que corresponde a la lámpara. Entonces, la tecnología de la lámpara es lo que se va a cambiar. Entonces, la luminaria puede ser, digamos, pereceder en el tiempo porque solamente es un bloque metálico de protección. Lo que se cambia y lo que normalmente se necesita una atención permanente es la lámpara. Eso es lo que se quema, igual que lo que corresponde a nuestras casas. Ante los reclamos y quejas que se presentan en la empresa, debido a los cortes improvisados e intervenciones que se realizan, Quesada Chávez echó parte de la responsabilidad a las empresas contratistas con las cuales trabaja, que se dedican al mantenimiento y reparación. A veces los contratistas no trabajan de la mejor manera que nosotros quisiéramos y hacen quedar mal a las instituciones, no solamente a nosotros, sino que ustedes pueden revisar todas las actividades que se puedan realizar en las ciudades por diferentes autoridades. Son generalmente los contratistas o la falta de supervisión a los contratistas los que ocasionan estos problemas. Finalmente, refirió que la inversión que se utilizará para esta nueva colocación de lumbreras públicas no pasará el monto que se recauda del cobro por el servicio a los usuarios. Gracias.